esto no es fácil, imagínese, ahora viene la conferencia el domingo amén si pastor amén esto le va a ayudar bastante esto es tremendo entonces, esa dama se estabiliza, esa dama no es la dama amén, esa mujer virtuosa no es la dama que pasa escuchando todos los problemas a todo el mundo y le quiere resolver todos los problemas al mundo entero, y ella tiene problemas y quiere a veces llevar los problemas a su casa, no, resuelve sus problemas sus situaciones, en su casa amén, porque es virtuosa en momentos difíciles le pone paz, cuando hay una crisis en la casa, aprende que haya silencio hasta que todo pase que nunca grita, que nunca se desespera, que aprende a callar en los momentos difíciles, que cuando esa mujer virtuosa, hay un conflicto no tira las cosas por el piso no manda las tazas contra la pared no hace que los platos huelen no, no, no es una mujer llena de la presencia del Espíritu Santo amén entonces es parte importante una batea que la batea teatea busca que? lana y lino cuando habla de lana aquí no está refiriendo a buscar lana de dinero dice, busca lana busca lana y lino con sus buenas bonitas trabaja con sus manos en otras palabras lo que se está refiriendo es responsable porque las damas amén en estos tiempos virtuosa trabaja que sus hijos tomen la mejor dirección de su vida amén para ella es lo mejor que le puede pasar amén lo único que anhelan es que sus hijos lleguen a ser profesionales amén que no tomen mal camino porque esa es la mujer virtuosa trabaja y después viene a casa a cuidar a sus hijos a sustentar el hogar amén con el calor con el amor esa es una mujer virtuosa tiene que ser a trabajar afuera tiene que venir después a trabajar en casa después tiene que venir y también trabajar con el esposo amén porque la mayoría de caballeros a veces caen en crisis tienen crisis y las damas tienen que aprender a trabajar con esa crisis los caballeros amén crisis emocionales a veces ellos caballeros se frustran cuando las cosas no salen bien como deben de salir amén cuando han trabajado mucho y no ganan mucho entonces tienen que pagar tanto muchas veces se frustran le da enojo quisieran explotar y entonces esa damas tiene que aprender a reconocer los caracteres y vamos a entrar también en eso quizás como en dos meses después yo les voy a traer una conferencia acerca de cómo reconocer cada carácter de cada persona amén los que son sanguíneos los que son pacíficos los que son tranquilos pero hay unos que son sanguíneos que son revoltosos pero yo les voy a enseñar cómo trabajar con cada característica amén amén entonces yo voy a enseñarles todo eso cada uno va a conocer los caracteres amén pero esa dama trabaja con todas estas áreas porque el fruto más grande de la mujer virtuosa que sus hijos llegan a ser algo amén la mujer virtuosa no quiere que sus hijos estén en la calle no quiere que tomen un rumbo equivocado no, 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 no la mujer virtuosa es una mujer que aprende a dirigir bien su casa amén amén siguiente versículo es como nave de mercader trae su pan de veros dice es como nave 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 yo por eso decía que como nave trae su pan antes de que él caiga es como nave de mercader ¿por qué? porque en aquellos tiempos Salomón está hablando que las cosas se movían a través de qué de barcos amén y entonces venían de lejos venían qué los panes y entonces por eso dice que esa 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 mujer virtuosa dice es como nave de mercader trae su pan de lejos o sea sale a trabajar para traer el sustento amén ya pasó esa época donde la dama no trabajaba ¿usted me entiende? estamos en una época donde el caballero y la dama trabajan y si es la bendición de Dios que esa dama gane más dinero que el caballero ese caballero tiene que ser humilde para poder recibir ese beneficio que su esposa gane más dinero que el caballero que se frustra ¿cómo? mi esposa va a ganar más que yo no, imposible ah no, si la mía gana más que yo estuviera feliz aleluya no, gloria a Dios primero ayudar a no que ser si tiene que cocinar cocine si la dama está trabajando no esperar no esperar que llegue esa dama toda cansada y el caballero esté ahí llegó primero y no cocina no cocinar si la dama si la dama Gracias.